Amigo, venga amigo ¿Dónde está su lavadora? Aquí cerquita nomás Ya, súbase, súbase para aquí No, yo le indico, yo le indico, venga, venga Miren qué felicidad lleva este hombre a lavarme mi vehículo Qué emoción tan grande, se siente feliz Miren, miren Dios lo bendiga siempre a este señor Ahí apagó el vehículo Sí jefe, ahí déjalo nomás que hay Les ponen los libros todos Cogí un riel y yo lo que dije, Dios mío, que hice Lo que sentí fue, me cogió los 18, 13,800 voltios Y por qué terminó usted así Amigo Fue hace 11 años, amigo Tuve una descarga eléctrica Y son cosas que a veces no quiero recordar Pero tengo que seguir adelante Por el bien de mi familia, mi esposa y mis dos hijas Tú, para las personas no vales nada No aportas a la sociedad Pero para Dios eres muy valioso Él está orgulloso de ti como lo estoy yo Yo lo que le pedí a mi Dios Que me diera ver crecer a mis hijas Dios te va a bendecir muchísimo Faltándole sus extremidades Me ha demostrado como es muy eficiente al momento de hacer su labor Muchas gracias, amigo, por haber confiado en mi hija Yo lo que le pedí a mi hija